¿Qué onda? ¿Cómo están? Sé que me tienen haciendo el video que les prometí Ya que les había prometido Si llegaban a los 100 comentarios Iba a subir un video bebiendo un huevo Pues aquí están Dos Y los 150 mililitros de agua ¿Qué es como de esto? Va uno Ya te lo traje mi cubeta por si me guacareo Pues salud Y si este video llega a los 100 comentarios Subo otro haciendo 100 lagartijas Salud 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 Gracias.